Estoy aquí para hablar de la segunda semana Friki Logroño, el retorno del fricoño y su magnífico colofón, la exposición colectiva Grotesque. Soy Telonte, anterior del multiverso y esta es mi polla. El fricoño vino a esta realidad y me convocó para que lo organizara aquí en Logroño. Grotesque. ¿Qué es? Habría que decir más que qué es, qué no es grotesque, ¿no? Para mí el grotesque, por ejemplo, es un tipo que caga en la cocina y come en el vato. Básicamente eran tres premisas. Una era la definición de Friki, una de las definiciones de Friki, la definición de Grotesque y la tercera era que a quien no le valía una cosa ni le valía otra, pues simplemente que aplicasen el tema del divertimento, ¿no? Que nos parecía esencial y muy importante para la exposición. Con el título de Grotesque pretendíamos animar un poco a la gente a que no hiciese lo que se supone que tiene que hacer un artista para presentar en una sala. Pensábamos que la gente se iba a sobrar más. La verdad que, aunque hay algunas cosas que son bastante grotesques, hay otras piezas que son bastante comedidas y eso es algo que nos gustaría solventar el año que viene, o sea, animar a la gente a que sea más animal. Y desde el primer momento hemos articulado toda la exposición por el boca a boca, amigos, amistades, amigos de amigos, por mails, todo por vía gratuita, claro, porque aquí el presupuesto era muy escaso. Pues lo mandamos a esta serie de gente, esta serie de gente contactó con otra gente, que a su vez contactó con nosotros, pues digamos que cada uno de los que elegimos nosotros pues tiene su entorno, ¿no? Y se fueron ampliando entornos y se generó, pues eso, una auténtica trama. Básicamente es gente que no está dentro de los circuitos comerciales del arte. Hay arquitectos, hay artistas, hay preartistas, hay, no sé, gente que no suele generar obra ni exponer. Al final pues estamos ante una exposición que hay 45 artistas diferentes o grupos de artistas y con un resultado final de casi 100 obras. Sí, pero que tampoco pueda dar pie al todo vale y cualquiera puede, o sea, no. O sea, aquí ya te digo que el nivel de calidad y la cota me parece altísimo y el nivel de divertimiento también. O sea, que con eso todos los objetivos están totalmente cumplidos. Si tienes ganas, ánimo y no te importa perder un par de semanas, cualquiera puede hacer una cosa así. O sea, te digo que el presupuesto es muy escaso y no te lo voy a decir porque da vergüenza casi decirlo. Bueno, que te voy a decir que son 60 euros. O sea, con 60 eurillos lo hemos hecho, ¿no? Mucha de la gente que ha expuesto aquí pues no la conocía previamente y ahora pues directamente he visto qué hacen, cómo se han tomado la iniciativa que hemos coordinado y bueno, se han abierto los lazos muchísimo, ¿no? A cualquier otra iniciativa artística o de otra índole que se nos pueda ocurrir. A mí lo que nos gustaría es que para la próxima, en vez de nosotros invitar a la gente, que fuese la gente la que nos invitase a nosotros, ¿no? Porque han tenido otra iniciativa parecida o distinta, lo que sea, y entonces que esto dejase de ser una cosa así peculiar para que pasase a ser una cosa cotidiana, ¿no? Y eso sería lo bonito, que la gente tomase un poquito también el relevo y tomase la responsabilidad de decir, pues bueno, yo me estoy aburrido aquí en Logroño, que hay poco que hacer y voy a contar con mis amigos y vamos a lograr hacer una cosa diferente, ¿no? Eso sería lo mejor que podríamos sacar de la exposición. Gracias por ver el video. Y eso, todo aquel que quiera patraccionar el fricoño será bienvenido dentro de dos años. El año que viene no.